¡Muy buenos días a todos, soy Follower y bienvenidos a Pagan Plata! ¡Ven a la ove, ven a la ove, chicos! ¡Hasta adelante, estima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía, hermanos! Llevo sin grabar vídeos desde el martes. Estuve preparando todo el final del bloque anterior, todo el principio del bloque de ayer. O sea, exagerado. Me cago en la cola en lo que me he tenido que morder la lengua en las firmas de todos los que he estado esta semana. O sea, exagerado. La gente dice, suerte con el sign y lo que yo en mi mente ya sabía que había perdido. ¡Me cago en la cola! En fin, habrá que verlo. Habrá que ver, habrá que ver la evolución de Abra. ¡Perdón, perdón, perdón! Es un chiste que tenía que decir, ¿vale? Tenía que decir desde el minuto uno, pero es que Joel, hermano, nivel 8, como tengas algún ataque de tipo... Perdón, como me está quedando un Pokémon de tipo tierra, estoy en la B, estoy en la B, ¿vale? Hermanos, tengo que atrapar un Pokémon, lo que viene siendo hoy, ya de ya, hermanos. Porque estamos, jodidos, Colmillo Rayo es una absoluta, absoluta bazof. Ya lo digo de verdad porque, 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 repito, como me salga algún Pokémon de tipo tierra, pierdo el maldito Loki porque no puedo ganarle. Así que más me vale, más me vale huir, huir, más me vale huir, más me vale huir. Huir porque es que, a ver, a ver, vale, contra Bulpix, no, Bulpix tenía testalazo, ¿no? Bulpix tenía testalazo, así que tampoco creo que pueda con ellos. A ver, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver si nos dan Pokéballs pronto. Este de aquí hablamos con él, no recuerdo ya, no recuerdo. A ver, buena, ¿qué tal la cosecha? Sí, bla, 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 no me dan nada, no me dan ni mierda, hermano. Pues venga, coge el Bonguri este, que, que, es el típico Bonguri del día. Ahí está, a ver, ¡pam! ¡Pam! Ahí está, me cago en la cola. En fin, hermanos, gracias a todos por el apoyo que recibió la serie. La verdad es que tenía bastante miedo, sinceramente. Después de perder una serie en seis capítulos, empezar otra es como que lo mismo la gente se rayaba. Así que gracias a todos los que la habéis apoyado, de verdad, de corazón me cago en la cola. ¡Sois enormes! Así que podéis dejar un like y también, no te lo niego, hermanos, podéis dejar un like. Ayer llegamos a casi 60.000 likes, lejos de los 100.000 likes del Shinylock. Pero es verdad que, joder, es que también hay mucha gente, pues, que se raya. En plan, si es que vas a perder en seis episodios, me cago en la cola, pues no, no voy a perder, ¿vale? Por mi pene, hermanos, por mi pene, va en serio, ¿eh? Por mi pene... No, es que no por mi pene, por mi todo, por mi todo, que gano este maldito loque, ¿eh? Por mi todo, que gano este loque, vamos. Es que lo sabe Dios, lo sabe Arceus, lo sabe la madre que me parió. Colmillo, rayo, le he matado un golpe. Madre mía, cómo sube de nivel este abra, que quiero que sea un cadabra, lo que viene siendo ya de ya. Colmillo, rayo, mira cómo sube de nivel. ¡Míralo, Premo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Madre mía, Colmillo, rayo! Sí, es que perfecto, vale, nivel 10, ya. Ya nivel 10 es algo más serio, ¿eh? A ver, evoluciona a nivel... A ver, este Bonguri Ross, no Bonguri, que Bonguri... ¿Para qué quiero un Bonguri? Para nada, los Bonguri no me valen nada. ¿Bonguri Ross? ¿Se llama Bonguri Ross? Pensaba que no se llamaba... En fin, da igual. Vamos a ver al profesor Ova, que nos dé malditas Pokéballs y bla, 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 bla. Y a ver, ¿qué tal? ¡Buenas! ¡Muy buenas, compañeros del que pasa, Frigodrid! Tú debes de ser folana, ¿no? Yo sé que le mando la carta al profesor, él, hace poco. Y se ría ahí. Que no sé cómo llamó al rival, ¿cómo llamó al rival? Le llaman Sine, yo que no lo sé. En fin, esto es lo que quiero que examine el profesor, él me da un huevo misterioso. Que, repito, no sé si está... No sé si está ronomizado este huevo misterioso, no tengo ni idea. Alguna vez había seguido uno de estos huevos, y yo te imagino que el profesor... Bueno, esto es una evidencia en lo que no espesa la evolución de los Pokémon, hasta el famoso profesor Ova, pira lo mismo, ¿verdad, profesor Ova? ¿Eh, profesor Ova, profesor Ova, por qué no me hablas, profesor Ova? Bueno, si me cuido a los Pokémon de puta madre, gracias. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa, Premo? Mira, está ahí tan señorial, él. Ya que lo menciona, yo soy el profesor Ova, y estudio los Pokémon, ya lo sé, ya lo sé. Me pasa 28 millones de juegos, te he visto en el anime, te he visto en todo el lado, profesor Ova. Mis respetos, es un profesor que se respeta a los demás, hermanos. Los demás profesores es como que... ¡Bah! Es como... No son el profesor Ova. ¿Qué, qué, el de Pokémon Sol? ¿Qué es ese? Se ha cago de mujeres sombras y viceversa. Me cago en la cola, todo chocho. Que en vez de ir al gimnasio, Pokémon va a los gimnasios reales a hacer abdominales y mi mierda. Me cago en la cola. El profesor Ova, que hay un viejo, un viejo que le mola ahí los Pokémon y que te da una Pokédex para que estudie los Pokémon a los niños de 10 años. En plan, yo no puedo porque estoy jubilado. Si no iría yo, vale, me cago en la cola. Pues no, el Cucuy, el Cucuy le da las Pokédex a todos para que los estudie y él no estudie los Pokémon, lo cual no lo entiendo. En fin, da igual, déjame en paz, ¿vale? Déjame en paz. Estoy un poco, vale, llevo como seis días prácticamente sin grabar. Estoy un poco que quiero grabar, quiero empezar a grabar lo que viene siendo ya, ¿vale? En fin, buenas. Llevo demasiado tiempo aquí, tengo que ir a la Ciudad Trigala por... Uh, es verdad, el programa de radio, hermano. El programa de radio. Radiotubers. Ahí va el profesor Ova, que en plan ahí... Me lo estoy imaginando en el programa de radio, tío. En plan, pinchando música. DJ Yoak, hermano, DJ Yoak. Profesor, a ver, profesor, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¡Hola, Folara! ¡Menudo desastre! ¡C, c, c, c! ¡Este es terrible! ¿Qué hago? ¡Es que no, no, no! Por favor, vuelve cuanto antes, por favor, niña de 10 años. Yo vuelvo cuanto antes porque os estoy jodido, hermano. Vale, pues venga, yo vuelvo, yo vuelvo. No tengo ningún problema. Yo vuelvo con mi abracadabra a la cazan. Que mira, mira, con mi orrayo. Pero si es que la polla. A ver si suba el 11. Voy a ver que... Que suba el 11, hermano. Ahí está. Suba el 11, así. La pelea contra el... El pavo este. Que no sé cómo llamarle, hermanos. Mira, ahí está el joven Chano. Y el joven... Ni puta idea de qué decir, la verdad. En fin, vamos a curarnos, hermanos. Y vamos a pelear contra el pavo este. Después nos dan las bolas, las pokeballs. Y vamos a intentar atrapar pokemon que, por favor, no sean tipo eléctrico. Es decir, que pueda contra el tipo tierra. Porque ahora mismo, repito, como el pavo este... Como el puto pelirrojo me saque... De verdad, ¿eh? Como me saque un tipo tierra... Yo no vuelvo a subir pokemon en mi vida. Lo digo, ¿eh? Lo digo. Como me saque un poco de tipo tierra... A ver, en mi vida no. Pero estoy dos o tres semanas sin subir pokemon. Lo digo ya de claro, ¿eh? Así de claro lo digo, ¿eh? ¡Así de claro! Así que más te vale, pokemon. ¡Pla! Píralo que el pavo este no tenga buenos pokemon. A ver, rezamos, ¿eh? Rezamos. A ver, vamos para allá. Se viene, ¿eh? Se viene, hermano. Voy a beber un poco de agua. Porque es que me estoy poniendo un poco tenso ya, ¿eh? En fin. Putos suspensivos. ¿Qué pasa, Mordekais? En fin. Tú eres quien ha recibido un pokemon en el laboratorio, ¿no? Vaya despedido de darse a alguien tan inclenque como tú. Pues espérate que soy folana, ganadora de loques, hermano. ¡Más que folagoro! ¡Más que fola! Soy folana, la ganadora. Fola es el perdedor. ¿Qué pasa? No entiende nada de lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Es que soy, soy, soy francesa, prema. En fin. Bien, no me dejas alternativa. ¿Cómo que no? Mira, te dejo, te dejo todo el pasillo para que pases. Yo, yo no te he visto, tú no me has visto y ya está. Pero bueno, en fin. Si no me dejas alternativa voy a enseñarte lo que quiero decir. Vale, que sí. Que este pavo quiere pelear. Y yo le voy a dar pelea. No me saques un tipo de tierra. Tabermia, tabermia. What the fuck? Relicant, relicant. Es agua. Agua, agua. Agua roca. Vale, vale, vale. Madre mía, hermano. Madre mía. Agua roca creo, ¿eh? No me joda, ¿eh? Colmillo rayo. Somos más rápido en la feta, ¿verdad? Y está ahí a ver lo que le quita. Le he matado un golpe, le he matado un golpe. No. A ver qué hace. Cuidado, ¿eh? Residuos. No te envenenes. No te envenenes, por Dios. Vale. Uf. Creo que está ganado esto, ¿eh? Está ganado, hermanos. Está ganado. ¡Está ganado! No te quedes a un PS. No te quedes a un PS. No te quedes a un PS. ¡No te quedes a un PS! Paralizado. Ahí está. Vale, ya está. No me agarres. No me envenenes. 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 Ahí está. Gracias. Se acabó. Se acabó, hermano. Ha sido un placer, pero mi Abra... Mi Abra quiere ser un cadabra. Habrá que verle mañana. Habrá que ver el... Habrá que ver el Vidaloke mañana, hermanos. Habrá que verlo. A ver, hay mucha gente que no se ha enterado de lo que significa el Vidaloke. Y es básicamente un random lock normal y corriente con vidas. Pero en vez de empezar con 10, empiezo con 3. Y la cosa es que si me paso un gimnasio sin perder ninguna vida, gano una vida. Si no, no gano la vida. Es decir, si tengo 3 vidas ahora y voy a un gimnasio y pierdo una vida, no consigo una vida. Entonces me quedaría con 2 vidas. Lo cual es interesante porque los gimnasios son jodidamente interesantes. Y hace que esté en maldita tensión todo el fucking rato. Prrrirojo, 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 prrrirojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame esto, mi ficha entrador que se me ha caído. ¿Me has visto mi nombre? Eh... Pues la verdad es que... Abra, ¿tú lo has visto? Sí. Pues ya está. Vámonos. Eh... Debería ir a curar, ¿verdad? Sí, vamos a ir a curarnos. Vamos a ir a curarnos porque es que no me fío un pelo de nada, de nada, de nada. Vale, hemos pasado la prueba de oro. No, la verdad es que estaba bastante jodido porque digo, como me saca un tipo tierra. Ahora, otra serie de dos episodios. Yo ya me rayaría, ¿eh? Me rayaría. Después de preparar todo, madre mía. Así que... En fin, menos mal. Hemos tenido suerte que me ha salido Relicamp porque, de verdad, ¿eh? No tenía ni idea de lo que me podía haber sacado. Me podía haber sacado un Diglett o... O yo qué sé, cualquier mierda de tipo tierra. ¿Cuál es el propio Pokémon de tipo tierra de la historia, hermano? No, no me sale ahora cuál podría ser. O yo qué sé, cualquier Pokémon... No sé, un tipo... Yo qué sé, un tipo acero o algo así. Me podría haber reventado, pero... Sin duda, hermano, ¿eh? Sin duda. En fin. Vámonos con el profe Elm. Que nos cuente su vida. Habrá que darle un nombre al pavo este que... Repito, no sé qué nombre darle. Hombre, ningún Pokémon. Bien, a ver, así me gusta. A ver, a ver. ¿Qué te pasa, Premo? ¿Algún problema? Mira, ahí está cantando. ¿Yo tiene cara de querer regresar al laboratorio? ¿En serio? Yoel, estamos empezando, ¿vale? Estamos empezando. Así que tranquilízate. Me cago en toda la cona, ¿eh? Por favor. Ahí está. ¡Profe! ¿Me ponen esta música? Podrían poner música dramática, ¿no? Te han robado a un Pokémon. Yo qué sé. En fin. Y la Luma dice que el criminal siempre regresa al lugar de los estos. Entonces no me digan que tú eres el ladrón. Que no, que no, que no, que no. Relájate. Relájate, profe Elm. Relájate. ¡Yo he visto al ladrón! ¡Es un tipo con el pelo rojo! Yo, eh, dices que te has enfrentado a Elm. Debe ser un tipo bastante fuerte. Pues no, le he ganado. Le he ganado por paliza. Por paliza, Premo. Por paliza. A ver. ¿Cómo le llamo, tío? Hater. Dislike. Shiny. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo, tío? Creo que le voy a llamar Shiny. Porque no me va a salir un Shiny a palos. Y así por lo menos le voy a llamar Shiny porque no, no sé. Porque me apetece, ¿vale? Me apetece y ya está. Shiny. A tomar por culo. Así se va a llamar. Venga, a ver si con suerte el pavo este hace que me salga algún Shiny en esta serie. Repito, aquí en esta serie es todavía más complicado que en Pokémon Sol y en Pokémon X. Pero, ¡eh! Creo que ya toca, ¿vale? Este año, hermanos, podemos remontarlo todavía. Podemos remontarlo. Si gano este lo que, este año lo remonto. Y si gano este lo que, encima me sale un Shiny ya, lo que faltaba ya sería la serie redonda. La mejor serie del canal. Me cago en la cona. En fin, ahí está. Hasta luego, Premo. Hasta luego. Y ya está. ¿Me das Pokéballs o qué? Fulana, menuda desgraciados. Pues sí, ¿cuál es la gran descubrimiento del Señor Pokémon? Fulana le da el huevo misterioso a profesor él. Ahí está. Es verdad que no me da el huevo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero reconozco que nunca he visto una de estas características hasta ahora. De todo modo, ya es una costumbre que el Señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales como un simple huevo a estas alturas. Aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada de especial. Y ya que me lo has traído, de acuerdo, me lo quedaré aquí para ir estudiándolo. Ah, vale. O sea, que no me lo da. Que el profesor acte de una Pokédex, Fulana. En serio, eso es estupendo. El profesor acte de un doble especial ver el potencial de un entrenador solo con mirarlo. Hombre. Perdón, 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 perdón. También me cae el Pokémon que te he dicho. Te ha cogido bastante cariño. Muy bien, puedes quedarte, lo premo. Y ya está. Y bla, 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 bla. Que ya está. Que sí, que sí, que sí. Que tengo que ver a mi madre, dice. ¿Y tú qué me das? Dame Pokéballs, ¿no? Oímos un ruido muy fuerte y cuando salimos a mirar a alguien se coló y nos robó el Pokémon. Ah, y me pregunto cómo estará ese pobre Pokémon. Dicen que si los cree una persona malvada, los Pokémon también acaban siendo malvados. Madre mía, espero que mi Abra no termine siendo malvado. Espero que termine siendo bueno, ¿vale? Esta es mi madre, ¿no? ¿Mamá? ¿No? ¿Mamá? ¡Mamá, la mamá! Ahí, ¿dónde está la mamá? Ahí está la mamá, ¿qué pasa? Te vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien, puedes contar con todo, mi pollo. Mi apoyo, perdón. Mi pollo, va a decir, madre, se va. Perdón, perdón. Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cada vez que ganes algo de dinero ya puedo ir guardando. ¡Madre mía, no! ¡No! Venga, va, sí, sí. Sí, sí, porque me da pociones. Que sí, ya lo sé, ya lo sé. Me da pociones, a veces me da pociones. Otras veces me da cartas, no sé, cartas de mierda. Cartas, ¿cómo son las cartas de este juego? Es que son cartas, cartas mapolas, o cartas no sé qué. Y es como, pero por favor, no, no quiero pelear, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, no, me va a hacer la mierda esta de... No quiero ver un ídolo macho. Venga, que sí, Starmie, tiene un Starmie. Me cago en la con ahí, está atrapado. Muy, muy bien. Me da pokeballs. Ha obtenido pokeballs. Vale, se viene, ¿eh? Se viene, hermanos. Es importante que sea un buen Pokémon. A ver, ¿qué ha salido en esta ruta? Porque en la otra sale el Firo y tal. Pero en esta no recuerdo qué salió ayer. Espero que salga algo guayo, ¿vale? Espero que no haya sido. Así que venga, sin más dilación. ¡Primar! 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 ¡Muchooooooon! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué Pokémon! ¡Me cago en la cona! ¡Vámonos! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, vale, vale, vale! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Colmillo Rayo le mata No lo sé, no tengo ni idea, pero hermanos, está a nivel 2 Está a nivel 2, está a nivel 2 Pokéball Pokéball, atrápate, Machamp Por Dios, Machamp Puede ser el salvador del Loki, ¿vale? El salvador del Loki, el salvador de Demi-Kaná No, 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 ni se mueve, ni se mueve A ver qué tiene, a ver qué tiene Fuerza bruta, la puta madre A ver, no creo que me quite mucho porque soy tipo psíquico ¡Wow! Encima le baja el ataque Y la defensa, lo cual ahora el colmillo Rayo le quita más todavía ¡Oh, my God! A ver, probablemente solo tenga fuerza bruta Así que va a ir golpeando y golpeando y golpeando Y cada vez me va a quitar menos y cada vez va a tener menos y menos Menos defensa Entonces, si tengo que hacerle un ataque ¡Tiene que ser ahora! ¿Le hago un ataque ya? Es que no sé si le mato, ¿eh? Es que de nivel 2 a nivel 11 Hay una jodienda muy grande, pero es un Machamp Es decir, tiene que tener buena defensa por huevos Tengo 13 de ataque ¿Cuánto es 13 de ataque? En diferencia... No tengo ni idea, hermanos, ¿eh? No tengo ni fucking idea, pero ni fucking idea No quiero cagarla, pero es que creo que Si le hago un colmillo rayo con la defensa bajada que tiene Es que creo que le mato de un golpe Voy a probar otra Pokeball y si no le golpeo, ¿eh? Si se mueve, continúo con Pokeball Si no se mueve, tengo que... Me obliga a golpear Venga, va, por favor, machan, atrapate 1, 2, 3 ¡No! ¡No me jodas! Sentencia, ¿qué pollas es eso, tío? Sentencia, fuerza bruta What the fuck is going on? Vale, ataques Vale, tengo que tirar de Pokeballs, ¿eh? Me quedan 3, por favor, machan, mi hermano Hax, Castoro, por Dios Atraparos 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Haxan, arapado, con sentencia, con fuerza bruta Y cago en la cona El salvador Vino en el episodio 2 Vino en el episodio 2, colega En la cona, Castoro, es Castoro Es Castoro, es verdad El mejor Castoro que he tenido en mi vida Bueno, no sé, que un bruno ha sido bueno, ¿eh? Un bruno ha sido bueno A ver, no me voy a venir arriba No me voy a venir arriba Pero este... Castoro ¡Cago en la cona! ¡Vamos, colega! ¡Vamos! Chocar esos 5, coño, de la madre A ver A ver que me pone... Mira, un Willor Colmillo rayo Premo, colmillo rayo Así subo el 12 No sé en qué nivel está el primer gimnasio, la verdad Pero creo que tengo que empezar a tocar a Castoro ya, ¿eh? Sinceramente, así que venga Movete, movite, movite, hermano Ahí está, Castoro Perfecto, vámonos Uf, joder Qué motivación más grande, ¿no? A ver Superdiente, fuerza bruta, sentencia A ver, voy a huir Abocaja Va a dar un ataque Esperaos que me ha dado un ataque Garra dragón Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre A ver, a ver un momento Lo siento, perdón, perdón, perdón Voy a poner a Joel el primero Porque ese Willor no me ha hecho ni pizca Pero ni pizca de gracia, ¿eh? What the fuck Ayer me salió Willor Ayer me salió Machamp No recuerdo una Goinon A ver, ahí arriba podría gastar a Pokémon Pero prefiero primero ir a atrapar A comprar Pokéballs Porque me quedan dos Vamos a ser inteligentes desde el minuto uno, ¿eh? Desde el fucking minuto uno Huimos, escapo sin problemas Eso sí, abras muy rápido, ¿eh? Abras muy rápido Y cuando sea cadabra va a tener Y como aprenda algún ataque de tipo De tipo especial De categoría especial Va a ser la pene, ¿eh? Va a ser un gran cadabra Pero de momento, hermanos Habrá que verlo ¡Perdón! Perdón Que no puedo parar de hacer ese chiste, ¿vale? No puedo parar En fin, a ver Vamos a curarnos Tiene super diente Lo que hacía super diente Era quitar siempre la mitad de la vida Pero creo que en este caso Es mejor hacer fuerza bruta Que encima de tipo lucha O sea, es que Me ha salido un Machamp De puta madre, ¿eh? Pero de puta madre O sea, perfecto Me cago en la cona Mira, ¿eh? Y voy a decir Esto marca Chevrolet, hermano El centro de Pokémon Es de marca Chevrolet Perdón, perdón A ver, es algo que Llevamos viéndolo como muchos años Y me acabo de dar cuenta De que El centro de Pokémon Es de marca Chevrolet En fin, perdón Perdón, perdón A ver Estoy perdiendo mucho, perdón No sé por qué A ver, que quiero Pokéballs, ¿eh? Ahí está Así me gusta Dame 10 Pokéballs Aunque sea Y quiero también Reverente ¿No tienes Reverente, hermano? ¿No tienes Reverente? Pues vete a tomar por el culo ¿Eh? Que no, que no ¿Tú qué? Que no, no quiero vender nada ¿Tabla helada? ¿Para qué quiero...? No, a ver, compro Carta aérea Sanabol Vete a tomar por el culo, anda Vete a tomar por el culo Una carta aérea Solo que me compra de madre Con el dinero, ¿verdad? ¿Eh? Se va de putis Y luego Luego me compra cartas aéreas ¿Eh, mamá? Mamá ¡Eh, primer Pokémon de ruta! Vale, joder Qué rápido, qué rápido Qué, qué Vale, Bullpix Este tenía testar Voy a tirar la Pokéball Y a ver si se atrapa, hermanos ¿Eh? Va, Bullpix ¿Cuál? No, ni siquiera se mueve Va a hacer testarazo, ¿eh? Va a hacer testarazo Que sí me acuerdo de esto, ¿eh? Lo falla, lo falla, lo falla El colmillo rayo le mata, yo creo, ¿eh? Pero es que cambiar a Castoro Con un Bullpix Que hace testarazo a nivel 3 Y siendo Castoro a nivel 2 Creo que no es Lo mejor que Se me puede ocurrir, la verdad Creo que lo mejor sería Continuar con Pokéballs, ¿eh? Hay que atrapar este Bullpix, hermanos Es un Pokémon, ¿vale? O sea, hay que atraparlo Sí o sí Encima con testarazo Que luego a la larga Con Ninetales Bueno, Ninetales es especial Pero bueno, da igual, da igual Hay que atraparlo Va, venga, Bullpix Moved, hermano Uno Due No se mueve Cago en la cona Testarazo, ahí sí Ahí sí golpea, ¿eh? A ver, cuidado De 29 a 22 La puta madre Duele, ¿eh? Venga, un Honor Ball Un Honor Ball Bullpix, hermano Vamos Que quieres llevarte el nombre De un suscriptor, ¿verdad? Bullpix No te mueves No se quiere mover Testarazo nuevo De 22 A crítico Me cago en serio Crítico, tío Crítico Bullpix Bullpix Voy a apostar por ti Lanzándome una poción Para atraparte Voy a apostar por ti Más te vale Que me salgas barato Más te vale Que me salgas Buen Pokémon Por favor, te lo pido Poción a yo Ahí está Testarazo de nuevo No me hace a la crítico Evidentemente Quita 8 PS O sea, me hubiese matado Vamos para allá Pokébola Vamos Bullpix ¿Qué estás en rojo? No quiero que te suicides, hermano No quiero que te suicides Venga, va, va, va 1 2 3 Vamos Ahí está Sí, señor Sí, señor Bullpix ha atrapado Vale, bien, 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 bien ¿Nombre que se va a llegar a Bullpix? Es que no lo sé Que no voy a ponerle Pero bueno, ahora lo miraré Ahora lo miraré, hermano Bueno, bueno, bueno Episodio por fin Algo de puta suerte, hermanos Mañana lunes folano Estoy en la ave un poquito, eh No te lo niego Pero yo creo que nuestros dos Pokémon Sobre todo con el Macham, hermano Sobre todo con el Macham Oh my fucking God Del puto Macham, eh Vale, nombre que se va a llamar Este Pokémon Que espérate, espérate A ver, a ver Me voy a meter en el canal Por cierto, ayer subí un unboxing De cartas Brutal, eh Pero brutal, brutal Ahí está Vámonos Oh, está en tendencias el vídeo Podéis dejar un like, la verdad, hermano No te lo niego Para que esté en tendencias A través del episodio 2 No estaría nada mal Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Osas Se va a llamar Osas, ¿vale? Osas, perdóname Pero es que no puedo con ese puto vídeo Osas Así se llamaba un suscriptor, ¿vale? Osas ¿Te imaginas que es el verdadero, tío? El negro ahí No sé En fin, lo dejan por aquí Mañana, mañana continuamos Vale, por lo menos, chicos Dejanos por aquí Por fin Un episodio en condiciones Me cago en la cona Hemos avanzado poquito Pero mañana, mañana toca ya Peleas Leveleo Y, evidentemente, combates Que van a ser complicados Y espero no perder ninguna vida, ¿vale? Porque tengo tres Y no, no me sobran ni de coña, ¿eh? Ni de coña Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!